Hola, queremos contarte lo que muchos medios no te van a decir. Hace unos días, en la ciudad de General Roca, en Río Negro, seis dirigentes de la Unión Cívica Radical acordaron con Juntos Somos Río Negro la firma de una alianza que incluye al kirchnerismo a Doñate y a La Cámpora para participar en las próximas elecciones del 16 de abril. Seis radicales que se creen dueños del partido y parecen mendigos esperando una limosna necesitan que Alberto Beltinec sea gobernador. Para poder continuar así con sus confortables vidas. Se sientan a negociar con un partido que gobierna hace 11 años que lo único que ha logrado es endeudarnos y llevarnos a este triste estado de descomposición. Juntos Somos Río Negro, acá habla de superar la grieta. Allá en el Congreso arremete contra la Corte Suprema y garantiza la impunidad de Cristina sosteniendo el esquema de corrupción. Acá hablan de los intereses de los rionegrinos. Allá firman acuerdos para entregar nuestros recursos naturales, rifando el futuro de nuestras próximas generaciones. Se los pide Alberto Fernández. Y ellos obedecen. Juntos Somos Río Negro da la espalda a los jubilados, ignora al personal de salud y a los docentes, se ríe de los reclamos policiales, vulnera derechos de los jóvenes y los estudiantes, asfixia a los productores y a los comerciantes. Nosotras, las mujeres radicales, reprochamos esas actitudes de entrega. No es ahí donde están los radicales. No es con Juntos Somos Río Negro, no es con el kirchnerismo. Nosotras, las mujeres y el radicalismo, el de los 130 años de historia, el de las revoluciones y los mártires, el de los ideales y las pasiones, seguimos acá, combatiendo las dictaduras, los populismos y la corrupción. Nosotras, las mujeres y ese radicalismo, seguimos acá. Estamos en Juntos por el Cambio. Estamos en Cambio a Río Negro para construir con Aníbal y con Juan Pablo un proyecto que cambie en serio nuestro destino.